Es necesario realizar una reforma en materia de transporte público, coincidieron diputados de la 57ª legislatura, luego del aumento de un peso al pasaje que se anunció el pasado 28 de diciembre. Pues qué pena que no se cumplan nuevamente estos ofrecimientos que se hicieron, estas promesas que se hicieron de no incrementar el pasaje, que no nada más es aquí en la cabecera, sino que desde hace como dos meses al interior del Estado se han dado estos incrementos, y que sin lugar a duda a quien afectan fundamentalmente es a la ciudadanía. El asunto del transporte es un pendiente que continúa ahí, los accidentes y los muertos y todo esto del transporte son a consecuencia de las corretizas, y es una consecuencia de un problema laboral entre los choferes y los concesionarios, que debía estar muy bien regulado. Pues me parece lamentable que no se haya hecho algún acuerdo más allá del simple incremento de la tarifa. Considero que es indispensable asumir compromisos de cara a la sociedad de los propietarios de los medios de transporte.